Y es que sin lugar a duda, una cosa es que te guste alguien y otra muy distinta, que estés enamorado de esa persona. Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Amor y Romance. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, porque te voy a contar cómo puedes saber si es que esa chica que te gusta está enamorada de ti. Y es que sí, muchas veces nos concentramos, obviamente, en lo primero, ¿verdad? Y es en saber si le gustas o no le gustas. Porque si no le gustas, en definitiva, el proceso de enamoramiento es mucho más complejo y mucho más difícil. Una vez que ya le gustas a una chica, muchas cosas pueden pasar y te va a ser mucho más sencillo llegar a convertirte en su novio, llegar a ser tu novia. Pero una vez que a lo mejor ya están saliendo por un buen tiempo o que ya tienen una relación de novios, surgen ya las preguntas, ya no solamente si le gustas o no le gustas, porque es evidente que sí le gustas, sino más bien si es que ella está enamorada de ti o no. Obviamente, las ganas de querer saber si está enamorada de ti o no es por saber si es que de alguna manera ese amor que se está sintiendo en la relación es un amor del bueno, un amor bonito, un amor verdadero. Y muchas veces te interesa saber esto por diversos motivos, ya sea porque sospechas o porque la gente te dice que a lo mejor ella está contigo por interés o que simplemente ella está contigo para olvidar a su ex o que está jugando contigo, que no quiere nada serio. Entonces, en ese momento tú te preguntas, entonces, ¿está enamorada de mí o simplemente es un gusto, una atracción o hay alguna otra razón por la que está conmigo? Es por eso que el día de hoy te voy a dar algunas preguntas que tú te vas a responder para poder analizar y sacar tus propias conclusiones de si esta chica está enamorada de ti o no, si realmente hay amor o si quizás la motivación de estar juntos es cualquier otra. Y ojo, es válido estar con una persona cuando a lo mejor no sientes amor, porque aquí el tema no está en si la otra persona siente o no siente lo mismo que tú. Aquí está en que tú aceptes estar con una persona que no te está dando o que sí te está dando lo que tú esperas. Te voy a poner un ejemplo de lo que me refiero. Es válido estar con una persona, y voy al extremo del ejemplo, es válido estar con una persona que a lo mejor no quiere casarse, no quiere comprometerse, pero sí quiere tomar en sus términos una relación en serio. Es válido, está bien. La pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres? Si tú quieres una relación así, donde no haya compromiso de por medio, donde no haya matrimonio, etcétera, etcétera, pues esa relación te va a venir buenísima. Pero si tú eres de los que quiere un compromiso, un matrimonio, ahí ya quedará en ti si vas a querer continuar con esa relación o si no vas a querer continuar. Es decir, el problema no está en si es amor o no es amor. Aquí el tema está en qué es lo que tú sientes y qué es lo que esperas que la otra persona sienta de ti. Y una vez que pasa ese filtro, ya dependerá de ti si continúas o no continúas con esa relación. Entonces, ¿cómo puedes identificar si esta chica se está enamorando de ti, está enamorada de ti, si hay amor de ella hacia ti? Lo primero que es lo que tú tienes que fijarte es que tienes que relajarte un poquito y quitarte un poco todo aquello que tú sientes por ella. Y obvio, no es que te vas a desenamorar, simplemente que vas a tratar de mirar como un espectador desde fuera. ¿Por qué? Porque a veces esos sentimientos que tienes hacia ella te hacen ver las cosas un poco distorsionadas. Te hacen ver en ella cosas que a lo mejor ella no está sintiendo. Es decir, comienzas a idealizarla solamente por ese deseo que tienes de que ella sienta lo mismo que tú. Entonces, no nos podemos basar en este análisis, en la idea que tienes de ella, en la idea que has creado de ella, en esa idealización, sino que tenemos que basarnos más bien en cosas más reales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es relajarte y sentarte, digámoslo así, en la banca del espectador para que puedas analizar esta situación. Y en este punto te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de suscríbete ahí abajo. Y también puedes regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y Tik Tok a arroba Cali Amor y Romance. Ahora sí, lo segundo que vas a observar es si tú te sientes tranquilo, seguro, relajado cuando estás con ella. Si te sientes tranquilo y seguro en esa relación. Y es que, ojo, para evaluar el amor de alguien hacia ti, tienes de alguna manera que comenzar por evaluarte a ti mismo y por el amor que te tienes a ti. Porque, recuerda, si tu amor propio está así como en su punto, tu amor propio no te va a permitir aceptar algo menos de lo que tu amor se merece. Entonces, si aún estás trabajando en el tema de amor propio, con mayor razón que te concentres en este punto y te analices, realmente te sientes tranquilo, relajado y sobre todo seguro al estar con esa persona y tú eras Cali, pero yo sí porque yo estoy enamoradísimo de ella. Aquí yo lo que quiero saber es si ella me ama o no me ama, si me quiere o no me quiere. Sí, ojo, para poder ver si es que ella te quiere o no te quiere, tienes también que evaluarte cómo te sientes tú con esa persona. Y es que, si tú te sientes tranquilo, relajado, seguro, estás en un buen lugar para expectar todo esto, para mirar lo que está pasando a tu alrededor y para analizar mejor lo que venga de ella. Pero si ya de por sí esta relación te da mucha intranquilidad, mucha inseguridad, estás desesperado porque hay muchas cosas que te hacen dudar que de repente ella no está interesada en ti realmente o que de repente ella no te ama realmente, entonces eso te va a poner como en un lugar donde ya de por sí, es verdad, el amor tiene dificultades, el amor pasa por cosas, pero ya te pone en un lugar donde, recuerda, el amor al principio, llamado enamoramiento, es como la parte más linda, más hermosa y más perfecta de la relación. Si desde el comienzo ya estás sintiendo tantos tambaleos, a lo mejor quiere decir que eso no está marchando por buen camino. Entonces, analízate a ti primero, ¿cómo te sientes tú? Si las emociones positivas son mayores que las emociones negativas, vas por un camino adecuado y puedes seguir analizando esta situación. Lo tercero que vas a analizar es cuánto interés ella te demuestra con sus acciones hacia ti. Es decir, una cosa es decir, ah, me importa, me preocupa que estás enfermo, me interesa tu trabajo, me importa tal cosa, pero sus acciones nunca van de la mano de sus palabras. Entonces, ¿cuánto realmente ella hace en acciones que demuestran un interés genuino por ti? Se interesa no solamente por los buenos momentos. O estás celebrando, te acompaño a celebrar, estás de libre, te acompaño a pasar tu día libre, te vas a bailar a comer, me voy contigo. No. Se interesa por ti de manera genuina también en aquellos momentos donde a lo mejor no le estás pasando tan bien. Cuando quizás tienes una preocupación, cuando a lo mejor tuviste un problema, cuando estás enfermo, cuando tienes una necesidad, cuando necesitas de alguien que te dé un apoyo. Es ahí cuando tú vas a poder ver, ojo, no en sus palabras, porque es muy bonito que todo el tiempo ella te diga, ay, me importa, me preocupo por ti, me encantaría estar ahí. Lástima que no puedo, porque siempre hay una razón que no le permite estar ahí para ayudarte, para hacer tu apoyo. Ah, pero cuando se trata de baile, de fiesta y de salidas, ella siempre está ahí primerita. Entonces, analiza realmente con sus acciones, ¿qué te está diciendo ella? ¿Se interesa por ti? ¿Realmente está interesada? Y aquí hago hincapié, no te centres en lo que te dice, céntrate en lo que ella hace. ¿Realmente te busca, te llama, se preocupa por ti? ¿O esto simplemente es un tema de puro bla, bla, bla? Lo cuarto que vas a analizar es cómo reacciona ella ante las situaciones buenas o malas que te suceden. Es decir, sí, ya hablamos del interés. Ella se interesa por ti, se interesa por saber cómo te fue la entrevista de trabajo, se interesa por saber si sigues enfermo o no, no sé, te lleva un caldito, etcétera, etcétera. Pero aquí, esta cuarta cosa es más que nada si ella te demuestra su alegría genuina ante tus logros o su tristeza, su apoyo ante tus fracasos. A veces no necesitamos que nos apoyen en nada, pero queremos ver realmente la otra persona si se alegra por nosotros, si a lo mejor dicen por ahí, ¿no? Si ríen y lloran con nosotros. Y eso es en lo que te vas a fijar. O sea, cuando tú tienes un logro, algo lindo, bueno, maravilloso, que te alegró el día, y a lo mejor implica eso algo en desventaja para ella, como por ejemplo, ¿sabes qué? Me acaban de dar un ascenso en el trabajo, estoy súper feliz, lamentablemente, ahora los fines de semana ya no voy a poder verte porque me van a mandar a viajar o me van a mandar a estudiar. ¿Ella se alegra con tu logro o se concentra más en esa parte de, ay, no lo puedo creer, ahora ya no nos vamos a ver los fines de semana? Analiza bien la situación, porque es fácil alegrarse de un logro cuando de alguna manera a ti ni te va, ni te viene, ni te afecta. O fingir alegrarte. Pero cuando hay amor de verdad y cuando ella está enamorada de ti, no importa que a lo mejor, en el ejemplo que te di, no la veas los fines de semana, ella se va a sentir feliz por tu logro, por el ascenso que recibiste, y te lo va a demostrar y va a ser tu apoyo y te va a decir, no importa que no nos veamos, eso es temporal. Lo importante es que conseguiste ese ascenso, te lo mereces y festeje contigo. Entonces, analiza esa situación, ella realmente se muestra ahí para ti, en tus logros y también a veces en tus fracasos. Y el ejemplo del fracaso es el típico ejemplo de, por ejemplo, oye, me quedé sin trabajo. En vez de decirte, pero por qué, pero no sé qué, que te diga, ¿sabes qué? Estoy aquí contigo, no te preocupes, ya encontrarás otro. Es decir, que te demuestre que está ahí para ti, en los triunfos y en los fracasos. Otra cosa que vas a analizar aquí es si ella de alguna manera te está incluyendo en su vida. Te incluye en sus actividades, te incluye en sus planes, te incluye incluso a futuro, y al mismo tiempo permite que tú la incluyas. Es decir, no es que tu vida con ella es una vida aislada, fuera de, y entonces ella tiene una vida en el trabajo, una vida en la escuela, una vida con sus amigas y una vida contigo. No, sino que tú notas que ella te está haciendo parte de su vida. A lo mejor te está presentando sus amistades, te lleva a actividades, y de repente a ella siempre le gustó, no sé, jugar voleibol, te lleva a los partidos de voleibol. Notas que ella te incluye. En lugar de excluirte, te incluye. Eso significa que definitivamente hay amor, porque cuando hay amor quieres hacer parte de esa persona de tu vida, quieres incluirlo en tu vida. Ojo, aquí hay un tema delicado con el tema de ¡Ay, no me ha presentado a sus papás todavía! Este es un tema mucho más delicado, porque a veces el amor no tiene nada que ver con presentarte o no presentarte a los papás, sino que dar ese paso es algo que requiere tal vez muchas otras cosas más. Ya sea porque los papás son súper complicados y siempre detestan a las parejas que ella trae a casa, o quizás porque para los papás es súper importante ese momento cuando presenta a alguien y a lo mejor todavía tienen saliendo, no sé, dos, tres, cinco meses y cree que es demasiado pronto. Entonces no te guíes tanto por si te presenta o no te presenta con los papás, con la familia, pero sí guíate por si ella te está incluyendo en su vida y en sus planes o no. Y finalmente, vas a notar si es que hay amor de verdad cuando por alguna razón no puedes tú estar en comunicación con ella y a lo mejor no le mandaste un mensaje o no la llamaste y te das cuenta de inmediato que ella no necesita que seas tú el que siempre la busca y que siempre la llame y le mande un mensaje, sino que si no lo haces, ella lo hace porque quiere saber de ti, porque quiere estar comunicada contigo, porque le importas. Así que recoritas, ya lo saben, analizan estas situaciones y después de analizarlas van a poder darse cuenta si es que a lo mejor esta chica ya no solo es que le gusta estar contigo, sino que está enamorada de ti y siente amor por ti. Así que recoritas, esto ha sido todo por el día de hoy, los quiero muchísimo, no se olviden de suscribirse al canal, regálame un me gusta, compartir el video con sus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, arroba Cali Amor Romance. Los quiero muchísimo, bye.